Hermanos, es muy fácil entender la diferencia entre el futuro de quien usa drogas y quien no usa drogas Presten atención, usando drogas, sin drogas, viene de nuevo Con droga, sin droga, con droga, sin droga, con droga, sin droga, con droga, sin droga, con droga, sin droga Ya ves, si quieres tener futuro, no uses drogas, ok? ¡Gracias!